sí aló aquí iván ramírez voy a hacer este vídeo rápido en cómo agarró leads en cpa marketing ahorita aprendí una nueva estrategia con un software en youtube como agarrar más como agarrar leads en autopiloto les voy a enseñar como estas las leads que he agarrado anteriormente hoy que son 56 y lo estoy haciendo como testeo en esta campaña pues lo que hago lo que hago con este software lo hago en search le pongo news que es noticias de ahí van a salir a las noticias en vivo en youtube lo que voy a hacer para buscar las que tienen como mínimo tres mil a cinco mil personas viendo en vivo que son como esas cinco mil personas aquí en de eeuu la oferta de eeuu así que funciona más rápido en las conversiones los leads en cpa network te las acepta mejor pues de eeuu lo que hago aquí es bien sencillo aquí está mi script lo que pongo no loco pero capi y lo pongo en el software y lo que va a hacer en cada 10 segundos va a poner el mismo anuncio no lo voy a poner 30 30 30 se mira mejor que 10 porque 10 segundos como están 30 segundos también lo que hago aquí no me lo hago a esto y lo que hago aquí no me lo hago esto y le pongo aquí la ubica aquí y lo que va a hacer es cada 30 segundos va a anunciar el mismo mensaje pues y la gente lo va a estar viendo y viendo y de repente pues de tanto de verlo pues le hace clic al link y que va a saber más información y aquí es el tiempo pues que cada 30 segundos lo va a anunciar aquí cuantas veces ya lo puso que aquí está de aquí son 600 comentarios esto lo puedes poner más pero esto es como demostración lo que yo hago cuando no estoy haciendo nada en la computadora ya nomás lo dejo así todo el rato y voy a hacer las cosas que tengo que hacer o a veces lo dejo en la noche y si esos son los resultados que estoy agarrando ahorita lo estoy tratando desde ayer esto pero hoy lo trate mejor ya lo entendí un poquito mejor que son estos resultados que son 84 56 por 56 links si eso es lo que estoy haciendo ahorita si quieren aprender CPM Marketing conmigo lo mínimo para empezar son de 100 dólares 100 dólares 100 dólares y les voy a enseñar mis estrategias y y otras estrategias que tengo pues pero les estoy dando un ejemplo de lo que estoy haciendo ahorita pues ahí me mandan un mensaje por Facebook si si quieres más información ok gracias por mirar este video gracias bye chau chau